No sé qué va a pasar No sé si volverás Solo queda soñar Con que algún día vas a regresar Tus ojos cafés mirar Tus labios rotos curar Llegar a contemplar Tu sonrisa una vez más Solo quiero saber Que todo va a estar bien Que mis brazos volverán A abrazar tu cuerpo y no parar Saber que ya no te tengo Y no hacer nada por ello Eso me está consumiendo En un mar de pensamientos Quiero volver a platicar Sentirte una vez más Que tú puedas confiarte Tu corazón voy a cuidar Solo quiero saber Que todo va a estar bien Que mis brazos volverán A abrazar tu cuerpo y no parar En un mar de pensamientos En un mar de pensamientos En un mar de pensamientos Llegar a mi No Gracias por ver el video.